En medio de todos los retos nacionales que tenemos hoy, el país recibe una gran noticia. El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General Marítima, Cotegmar, han llegado a un acuerdo para la construcción de un nuevo buque oceanográfico. Estamos listos para que con la construcción de un nuevo buque podamos modernizar los sistemas de investigación y lograr en los próximos tres años tener un buque dotado de todos los equipos de investigación normalmente automatizados que encontramos hoy en el planeta. Es un apoyo al desarrollo económico de la industria astillera y al crecimiento de capacidades del país, pero también es un apoyo a todo el Sistema Nacional de Investigaciones por cuanto la única entidad que cuenta con buques para realizar investigación en aguas profundas es la Armada Nacional Dirección General Marítima. Será la primera vez que el país, junto con un aliado internacional, construya un buque de investigación y que quede con el know-how para que los equipos de investigación, los sistemas de ruido, los sistemas de generación, los sistemas de propulsión y los sistemas de navegación estén perfectamente integrados y esa integración la realicen ingenieros colombianos en los astilleros de Cotegmar en Cartagena.